... Unas 5.000 personas reunidas en el estadio de News All Voice acompañaron al dirigente Ricardo Molinas, precandidato a la gobernación por la provincia de Santa Fe. Molinas aseguró, no venimos a enfrentar al partido justicialista, sino a los corruptos que hay dentro de su seno, ni a los radicales, sino al autoritarismo de que hacen gala algunos que dicen representarlo. Por su parte, el diputado nacional Guillermo Estadio, Esteves Boero, que aspira a su reelección, también por el partido que postula al exfiscal La Unidad Socialista, denunció al peronista Fernando Reviglio y al radical Horacio Zandizaga de formular un contubernio fraudulento, inmoral e inconstitucional como la ley de lemas, que no se usa en ninguna parte, y hace, dijo, que nos enteremos a la noche por quién votamos a la mañana. El sublema honestidad, trabajo y eficiencia en Santa Fe es impulsado por la unidad socialista, la democracia cristiana, la democracia progresista, el partido intransigente y grupos de independientes. Feeney. Gracias por ver el video.